Según cifras del censo estadounidense, en 2015, 3.950.000 personas nacieron en el país. Un estudio del Center for Immigration Studies reveló que 72.000 de estos nacimientos fueron de padres inmigrantes. El número de personas que dieron a luz en Estados Unidos ilegalmente es generalmente entre 280.000 y 300.000 al año. Esto se traduce en alrededor de 80.000 para visitantes temporales y la razón de por qué los inmigrantes ilegales tienen tantos más hijos que los visitantes temporales es que hay mucho más de ellos. Una evidencia anecdótica más que sistemática, dice Steve Camarota vía Skype, es muestra de que una gran parte de esta población tiene a sus bebés a costo de los contribuyentes, pues los gastos médicos no son cubiertos por los padres. Según los datos entregados, el 14% de los nacimientos de esta población son de padres que están legalmente en el país, el 7% de padres indocumentados y el 2% de padres con visa de turista. América Latina no representa una gran parte de esta gente, sino alrededor de un quinto o tal vez un poco menos de un quinto de las personas que tienen hijos con esas visas a largo plazo, los trabajadores temporales, los estudiantes extranjeros. También incluye el intercambio cultural, probablemente de América Latina, así que probablemente alrededor del 80% no son de América Latina. La tendencia, asegura, muestra que las nacionalidades que más comúnmente utilizan esta estrategia de llegar a Estados Unidos y dar a luz en el país son la rusa y la china. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.